El número 227 sonista show categoría profesional, él es Mike Vega de Escuela Maravá. El número 227 sonista show categoría profesional, él es Mike Vega de Escuela Maravá. El número 227 sonista show categoría profesional, él es Mike Vega de Escuela Maravá. El número 227 sonista show categoría profesional, él es Mike Vega de Escuela Maravá. El número 227 sonista show categoría profesional, él es Mike Vega de Escuela Maravá. El número 227 sonista show categoría profesional, él es Mike Vega de Escuela Maravá.